Ella es nueva, entonces, ¿y usted quién es? ¡Oh, my God! ¡No está quitada! Estran, yo soy la hermana. La hermana sandwich, yo soy la del medio. La hermana sandwich, la del medio. La hermana sandwich, la del medio, sí. Bueno, buenas y bienvenidos a otro capítulo de Bornear. Hoy estamos de trío dinámico, entonces estamos bien contentos. Estamos las tres hoy en la cocina y venimos a hacer otra receta de galletas. Esta vez tal vez sería una galleta que se podría utilizar aprovechando que se acerca el catálico de manguerero. Ya sea para la amistad, para regalarlas, para comérselas todas uno a la casa, para compartir con la familia. Para el noviecito. También. Para el novia. No soy de feliz de estar aquí. ¡So let's start! Empezamos. ¿Qué me ayudas? Dándome entonces los ingredientes. Ok, ok. Empezamos con la mantequilla. Empezamos de este lado. Ah, ok. De este lado, sí, está en orden. Ok, entonces aquí tenemos harina. Me estoy leyendo aquí, está la recetita apuntada. 300 gramos de harina. Exacto. Y esta harina, veo que tiene una pizca de algo rosado. Eso es sal. Sal rosada. Sal. Sal Himalaya, me imagino. ¡Ajá! La hora. No sabe, que experta. Bueno, aquí está la harina con la pizca de sal. Muy importante, le damos un sabor. ¿Verdad? Es que sin sal no. Sí, no. Entonces, si usan mantequilla, ya mantequilla con sal, pueden emitir la sal, pero si la sal pues viene, digo, si la sal viene, si la mantequilla es sin sal, la mantequilla como esta, es mantequilla sin sal, la que vamos a usar, pero todavía no. Eso. Todavía no. Gracias, gracias por la salvada. Entonces, ¿qué más? Entonces, seguimos con azúcar. Tenemos 100 gramos de azúcar. Entonces, ahí también se ve la proporción, ¿verdad? 300 de harina y 100 de azúcar. Eso. Muy interesante. Entonces, suena a poco. Suena a poco, ¿verdad? Pero no, las proporciones, digamos, y además también después van rellenas de algún tipo de... Ah, sí, cierto. Mendenla, jalea, otra sorpresa también que tenemos una idea, entonces ahí se mantiene, digamos, el... Sí, cierto, ahí se equilibra así porque van pegaditas estas galletas. Eso. Cierto. Bueno, ¿ya está mezclado eso? Ya. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos con esto, vainilla. Esto se llama vainilla. No, mentira, eso es azúcar con vainilla. Azúcar con vainilla. Pero también lo hay en forma de esencia de vainilla, digamos, también lo hay en opción, digamos, líquido. Sí, para los que no tienen esta opción del paquetito ya con la mezcla, una cucharadita. Sí. Una cucharadita de esencia de vainilla. Exacto. Mezclamos también. ¿Qué más? Ok, esos fueron los ingredientes secos. Estoy viendo. Ahora seguimos con dos yemas. ¡Muy lindas! Bien anaranjadas, ¿verdad? Muy lindas las yemas. ¿También mezclamos eso o esperamos? Voy a dar una mezclada así rápida. Para incorporar, pero no completamente. Ok, ok. Y ahora sí. Llevemente. Démoslo. Y ahora seguimos con 200 gramos de mantequilla sin sal. Que ya está picadita. ¿Qué linda lo hizo? ¡Qué detalle! Ok, la mantequilla fría, ¿verdad? Fría. De refri. Mantequilla de refri. Exacto. Yo creo que eso ya son todos los... Listo los ingredientes. Listo los ingredientes. Y ahora sí toca, ¿verdad? Con ganas. Eso ya lo creo que lo habíamos explicado una vez que se puede... Se hace como un tipo, digamos, de cortar la mantequilla con los ingredientes secos. Se puede hacer con cuchillos, con dos cuchillos que tengan. Con cuchillos o simplemente con los dedos también. También, sí, eso lo he hecho yo. O sea, con algo... ¿No sabes con qué estamos en el agüeyón? ¿Con qué? Sí, es cierto. Como con una... ¿Cómo se llama eso? Para cocinar como un tipo, pala de madera. Para llamarlo cucharón de madera. Con ese como que... Sí, sí. Con las manos pues también trabajar de manera rápida para no derretir tanto la mantequilla. Pero haciendo como copitos con la mantequilla para que se integre aún mejor con la harina y el resto de los ingredientes. Y esto va a durar un momentito, entonces yo creo que aquí nos vamos a adelantar a ver cómo queda al final. Primero, lo envolvemos en papel, digo, en plástico de cocina. No sé cómo se llama esto, plástico de cocina. Y va... Vamos a ver. Esto va a 30 minutos a la refri. 30 minutos. Lo voy a partir nada más en dos. Y esto va a la refri. Y nos vemos cuando la saquemos. Sí. Pues que... Volví. Aquí estoy. Estaba yo atrás de cámara vigilando que hicieran todo bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Segundo paso. Hasta que la hermosa de la refri. Ah, vaya, vaya. Entonces, ¿sabes dónde está? Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Ok. Ahí, Lizzie. Ah, voy a traer un poquito de harina para... Ah, sí, para ponerla acá, ¿verdad? Lo importante. Eso sí queda pegado. Queremos hacer dos galletas pegadas, redondas, y la que va arriba. Y le hacemos un huequito en el centro en forma de corazón. Ay, qué cosa. Qué cosa. Qué cosa. Qué romántica. ¡Sé عنtores! Chamos de zigotura. Chamos de zigotura. Ch simulations. Chamos de zigotura. Gracias por ver el video. 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 Ya salieron las primeras. Que emoción, ahora sí. Las de... Con el corazón en el centro. Entonces, estas las vamos a dejar que se enfríen. Y mientras tanto metemos las otras galletas al horno. Que están en un horno precalentado a 170-175 grados por unos 10 minutos. Vamos a ver. Si ya están un poquito doraditas arriba. Ya estarían. Pero... Yo creo que ya están. Están listas. Esto fue lo que sobró. Esto fue lo que sobró. Esto fue lo que sobró de masa. Vamos con la parte 3. Que es terminar de juntar las galletas. Y yo tengo aquí mermelada de fresa. Esta es mi favorita. Estoy contenta con eso. Entonces, ya vamos a pegar con fresa. Y con cereza. Entonces, vamos a calentar. De las dos. Para que se ponga más suave. Y se pueda trabajar mejor. Entonces, para poder pegarlas. Porque si se hace con mermelada fría. Pues no se... No se pegan. Ok, entonces. De este lado tenemos las galletas base. Y las otras... ¿Dónde están? Me las respondieron. Están de camino. Ah, aquí están. Muy importante. Las que tienen... Ahí están. La forma de corazón. Los que van encima. Entonces... Esperamos de una. Y una. Y esta ya está lista. ¿Está lista? ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, le ponemos primero azúcar en polvo. No. ¿A las de corazón? Ah, bueno, sí. Sí, a las de corazón. Bueno, y me van a hacer unas con Nutella. A ver cómo quedan. ¡Uy, sí! All right. Debe quedar bueno. Nutella. Bueno, entonces yo voy a probar. Entonces, les estamos poniendo... Ah, sí, muy importante. Ahí se ve la galleta terminada. De hecho, creo que aguanta más mermelada. Sí, pero más bien después. Ah, después. O sea, yo casi que prefiero poner... O sea, como que yo llegue y le ponga aquí ahora. O llenar. O como la haces usted. Es que yo creo que yo estas galletas nunca las he hecho. Yo he pegado galletas sin hueco. Entonces, no hay que preocuparte por eso. También. Pero sí, está bueno si toquen. Me gusta. Le gusta, le gusta. Sí. Sí, sí. Pueden ponerle más alegría. Sí, sí, ya me queda el cuanto que le puedo poner más. Como así. Oye, pá, me las saqué, please. También. No. Sí, si tiene menos, entonces sí rellenarlas. Con... Qué bellas. Sí, están quedando militas. Es cierto. Y huele riquísimo aquí. Están las galletas recién moñadas. ¡Oh, eso es! ¡Uh! Relleno. Poniéndolo después de... Al final. Tuflor. Yo voy a hacer una aquí de la Nutella. A ver cómo queda. ¡Oh, no! Yo no sé quién será de comerse Nutella así a cucharadas. ¿Quién? Yo. ¡Oh! Pues yo. Pues yo. Ahora le doy una buena cucharada. Sí, es cierto. Bueno, yo creo que ya voy a hacer mi última porque es tan queso. Pero sí, estas de Nutella también son muy ricas. Bueno, ya es momento de rellenar. Las de la jalea quedan más brillantes, más bonitas que las de Nutella. Sí, las quedan más mate. Pero las de Nutella te quedan bien bonitas. Pero el sabor, ¿verdad? Oh, sí. Y aquí estamos listos con la creación de las galletas inspiradas en Valentín. ¿Qué es un Valentín? Probamos. Probemos, sí. Probamos. Se ven muy buenas. ¡Salud! Vale la pena. Están muy buenos. Invito a todos a hacerlas. ¿Qué? De la receta. En compañía todavía mejor. Porque están solos y pan. Háganlas. Están muy ricas. ¿Qué quieres? Yo creo que esto fue otra vez exitoso porque están crujientes, están bien... Bueno. Con un café. Siempre decimos que con un café y nunca tenemos café. No. Es que nos llegan, nos llegan a la preparación del café. Se la come uno antes. Para la segunda galleta, café. Para la segunda galleta, café. Para la segunda galleta, café. Ok, entonces hagamos café. Porque si no, voy a seguir comiendo y no, ¿qué va? Con Nutella se ve buenísimo. Esa es la segunda y yo cómo voy a comer. Vean. Se ve bueno. Todavía queda, voy a hacer más. Todavía queda. Voy a hacer más. Con Nutella está... Recomendado. Sí, creo que sí, porque se ve buenísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? La Nutella es imposible. Pero... Esta la vamos a hacer así, vea el toque. A ver, vea el toque. Esta la cubrimos de Nutella. Pero sin miedo, sin miedo. No, no, sin miedo. Si no, no, sin miedo. ¿Qué entero sin miedo? Sí, sí, sí. ¡Ay, lo puedo darlo! Sin miedo y le pongo un distrito. Es imposible que la galleta. Exacto. ¡Qué feo! Hambre de galletas es. No, no, no. No, no, no es igual. but don任á para ladradoras keepsaurados. ¡Que lograran nada! ¡Que lograran Hipos dec Nummerás! Gracias.